Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia besando las sensaciones y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa, llamado Besos de Terciopelo, dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo, para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo, cada instante de nuestra vida, está pincelado con poesía. Es un abrazo entre hermanos, que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía, nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía, poesía, es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía, poesía, es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa. Y continuamos con la poesía sensual o erótica. Porque todavía tengo mucho material para pasarles. Julio Cortázar y el erotismo En cada esquina poética de las obras de Julio Cortázar encontramos erotismo. La sensualidad inunda cuentos, ensayos, poemas, novelas. Él lo mezcla con inteligencia, con sentidos. Según Cortázar, el punto más importante es saberle dar delicadeza. En su poema épico, los reyes, se recrea la leyenda del Minotauro y Ariadna. Y la lucha de Teseo, por salvarla de las garras de ese monstruo. La obra está impregnada de un sutil erotismo. Las imágenes que utiliza Cortázar son de una limpieza y elegancia admirable. En el pasaje del Minotauro agonizante, a través de la espada de Teseo, afirma. Nidia sentirá crecerle un día la danza por los muslos. Y a ti, el mundo se te volverá sonido. Y el ritmo matinal os hallará a todos cara al sol y al júbilo. Muestra, en su obra Los Reyes, una lección de buen gusto. Se prueba que es capaz de escribir. Y se lanza a elaborar relatos, que publicará más adelante. Publica Bestiario, Las Armas Secretas, Final de Juego y Todos los Fuegos, El Fuego. Y la época más afortunada de Cortázar y su erótica, llega a la cima. Insinúa lo máximo, con la mayor economía de palabras, imágenes y descripciones. Hay cinco temas eróticos en los cuentos de Cortázar. Y son la iniciación, el acoso, el acto sexual en sí mismo, el amor y la muerte. Estos temas se entrelazan y es difícil establecer el límite entre uno y otro. Cortázar admite que su cuento más erótico fue La señorita Cora. Así había un triángulo entre la madre, su hijo Pablito, que era un muchacho adolescente, y la enfermera, que era la señorita Cora. Cora se encarga de recibirlo, atenderlo y provocarlo con su sensualidad a flor de piel. Pero siempre, a través del manejo profesional, esos cuidados que le da Cora al paciente, provocan su despertar sexual. Ella juega un doble papel con Pablito. Primero lo provoca abiertamente, pero guarda la distancia suficiente para que no crea que ella se está insinuando. En Las babas del diablo, es un cuento muy conocido, sirvió de inspiración para el film Blow Up de Antonioni. Un fotógrafo interrumpe una escena de una dama que está seduciendo a un muchacho, en presencia de un mandante, que es el diablo. El fotógrafo narra el cuento desde su muerte. Se han hecho muchas interpretaciones. Una de las que más se destacan es la erótica, que se subraya por el acoso o iniciación de la mujer con el chico. Y se debate si caer o no en las manos del mal que está representado por una mujer rubia diablo. El momento culminante es la imagen que logra captar Roberto Michel, el fotógrafo, cuando la mujer arrincona al muchacho contra un parapeto y lo acaricia en proximidad de un viejo de sombrero. El chico se replegaba, echaba a correr, huía y se perdía como un hilo de la virgen, que también se llaman babas del diablo. El tema del acoso está en varios de sus cuentos. En ómnibus, una pareja coincide en dos asientos contiguos. Los dos establecen una fraternal relación que los aísla del resto de los pasajeros. En su mayoría se dirigen al cementerio a llevar flores. Cortázar, con fugaces pinceladas, deja clara la tensión erótica del relato en medio de la hostilidad del ambiente. Después, clara sintió que el muchacho posaba despacio una mano en la suya, como aprovechando que no podían verlo desde adelante. Era una mano suave, muy tibia, y ella no retiró la suya, pero la fue moviendo despacio hasta llevarla al extremo del muslo, casi sobre la rodilla. El pudor de la muchacha logra el efecto contrario de elevar a un punto máximo el erotismo momentos después. Ahora, lo miraba de lleno para escapar a la atracción de allá adelante, de esa cólera que le llegaba como silencio o un calor. El pasajero puso la otra mano sobre la rodilla de clara, y ella acercó la suya, y ambos comunicaron oscuramente sus deseos a través de los dedos. A través de la tibieza de sus manos. En el Renacimiento, los cuerpos vuelven a ser descubiertos, y se ubican en toda manifestación artística. El ser viviente era humanizado, y desarmaba la hipocresía de una sociedad. Lo hacía a través del arte. En la literatura, el soneto es una de las mejores herramientas para dar cuenta del erotismo. Julio Cortázar escribe, en un soneto publicado, en Salvo el Crepúsculo. Un erotismo que se da a través de imágenes dolorosas, que culminan como lo hacían los renacentistas, con la alegoría de una serpiente. Te desnudé, entre llantos y temblores, sobre una cama abierta a lo infinito. Y si no tuve lástima del grito, ni de las súplicas o los rubores, fui, en cambio, el alfarero en los albores. El fuego y el azar del lento rito, sentí nacer, bajo la arcilla, el mito, del entorno a la fuente y a las flores. En mis brazos tejiste la madeja, rumorosa del tiempo encadenado, su eternidad de fuego recurrente. No sé qué viste tú, desde tu queja. Yo vi águilas y musgos, fui ese lado del espejo en que canta la serpiente. Julio Cortázar Escritor argentino De tus ojos a mi eternidad, de tus labios a mi libertad, Solo basta la ilusión, de que el tiempo me dé al fin una oportunidad. De tu vientre a mi salvación, de tus besos a mi redención. Se descubre un corazón, guardo para ti todo este gran amor. Volaremos hasta algún lugar, para amarnos una eternidad. Te veré cada instante de este amor, cada momento de pasión, cada latir del corazón. Tengo tantas noches junto a ti, donde juro que te haré feliz. Si es tu pecho junto al mío, la razón de mi delirio. Tu amor será la luz en mi camino. Tu amor, tu amor sea amor, será calor cuando es frío. Y juntos bajaremos las estrellas. Y seremos dos amantes de una historia sin final. Tu amor será la paz en mi tormento. Tu amor, tu amor sea amor, será la calma en mi silencio. Se detendrá en el tiempo y la distancia. Y seremos para siempre un solo amor, gran amor. Tengo tantas noches junto a ti, donde juro que te haré feliz. Y es tu pecho junto al mío, la razón de mi delirio. Tu amor será la luz en mi camino. Tu amor, tu amor será amor, será calor cuando es frío. Y juntos bajaremos las estrellas. Y seremos dos amantes de una historia sin final. Tu amor será la paz en mi tormento. Tu amor, tu dulce amor, será la calma en mi silencio. Se detendrá en el tiempo y la distancia. Queremos para siempre un solo amor y un gran amor Tu amor será la paz en mi tormento Tu amor, tu luz de amor será la calma en mi silencio Se detendrá en el tiempo y la distancia Y seremos para siempre un solo amor y un gran amor Tu amor, tu luz de amor Era un poeta y escritor español En su literatura hace muchas referencias al cuerpo femenino Y al deseo erótico que despierta el ser contemplado En el romancero gitano Lorca comienza y termina su libro con romances en los que convierte a la luna en una mujer Ella le muestra sus pechos a un niño y al príncipe Amón Ellos representan el prototipo de los amantes de la diosa Diana En Dimión y Acteón En otros romances vuelve esa misma imagen erótica de la luna Y utiliza eufemismos sexuales tomados de la lírica popular Como en el romance de la casada infiel Y Amón y Tamar Donde justo antes de una violación Introduce una escena erótica Susceptible de ser interpretada de diversas maneras En su obra Yerma La protagonista dice que ha estado casada dos veces Y que cree que la procreación es solo posible Cuando hay una muy grande atracción Y que sin el amor no es posible engendrar ni concebir hijos El baile se ve presente en las obras de Lorca A lo largo del tiempo El baile fue visto como una actividad peligrosa Para los valores morales y religiosos El cuerpo de la mujer fue visto como un medio para excitar al pecado Las obras de Federico García Lorca Logran capturar el conflicto moral Y las implicaciones sexuales del baile A través de sus personajes femeninos Que luchan entre deseo e instinto Lucía Martínez Federico García Lorca Lucía Martínez Umbría de seda roja Tus muslos Como la tarde Van de la luz a la sombra Los azabaches recónditos Oscurecen tus magnolias Aquí estoy Lucía Martínez Vengo a consumir tu boca Y arrastrarle del cabello En madrugada de conchas Porque quiero Y porque puedo Umbría de seda roja Federico García Lorca Poeta Poeta y escritor Español La casada infiel Federico García Lorca Y yo que me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía marido Fue la noche de Santiago Casi por compromiso Se apagaron los faroles Y se encendieron los grillos En las últimas esquinas Toqué sus pechos dormidos Y se me abrieron de pronto Como ramos de jacinto El almidón de su enagua Me sonaba en el oído Como una pieza de seda Rasgada por diez cuchillos Sin luz de plata en sus copas Los árboles han crecido Y un horizonte de perros Ladra muy lejos del río Pasadas las zarzamoras Los juncos y los espinos Bajo su mata de pelo Hice un hoyo sobre el limo Yo me quité la corbata Ella se quitó el vestido Yo el cinturón con revólver Ella sus cuatro corpiños Ni nardos ni caracolas Tienen el cutis tan fino Ni los cristales con luna Relumbran con ese brillo Sus muslos se me escapaban Como peces sorprendidos La mitad llenos de lumbre La mitad llenos de frío Aquella noche corrí El mejor de los caminos Montado en potra de nácar Sin bridas Y sin estribos No quiero decir Por hombre Las cosas que ella me dijo La luz del entendimiento Me hace ser muy comedido Sucia de besos y arena Yo me la llevé del río Con el aire se batían Las espadas de los lirios Me porté como quien soy Como un gitano legítimo La regalé un costurero grande De raso pajizo Y no quise enamorarme Porque teniendo marido Me dijo que era mozuela Cuando la llevaba al río Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así Sin condición Mirándote mi amor Te juro Que llorar por siempre Nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así De mano en mano Es lo que amor Siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Amándote hasta mi final Y estar así De mano en mano Es lo que amor Es lo que amor Siempre soñé Es lo que amor Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Voy Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Ser para siempre Y estar así Te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amor eterno Amándote hasta mi final Delmira Agustini Fue una escritora uruguaya Que nació en 1886 Y formaba parte del movimiento modernista A los 16 años escribía columnas en La Alborada Rápidamente se convirtió en una gran referente de la literatura Su estilo era diferente En 1907 publicó su primer libro El libro blanco Rubén Darío Que era el creador del modernismo Llegó a Montevideo Y la fue a visitar Y esa visita lo maravilló Él prologó su libro Los cálices vacíos Con estas palabras De todas las mujeres Que escriben en verso Ninguna me ha impresionado tanto como Delmira Agustini Es la primera vez que en lengua castellana Aparece una mujer Con el orgullo de su inocencia y de su amor Si esta niña continúa en la línea De su espíritu como hasta ahora Va a asombrar a nuestro mundo de habla española Pues por ser muy mujer Dice cosas exquisitas Que nunca se han dicho En 1913 se casa con Enrique Job Reyes Un joven comerciante Y 53 días después Volvió a la casa de sus padres En ese tiempo comenzó a cartearse Con un escritor argentino Manuel Ugarte Con él solía verse en Montevideo En el proceso de divorcio Visitó a su marido varias veces Este le echaba la culpa De la ruptura a su madre El fallo de la disolución del matrimonio Fue el 5 de junio de 1914 La tarde del 6 de julio Él la citó En una habitación alquilada Allí la esperó Y cuando la tuvo frente a frente Le disparó dos veces en la cabeza Luego Él se suicidó Esta muerte violenta Fue de gran trascendencia mediática Y la prensa los presentó a ambos Como víctimas de un amor irracional Su poesía Se escribió en la corriente Modernista de la época Su lenguaje se expresaba sin trabas Esto dio lugar A poemas excelsos Como Explosión Íntima Lo inefable Visión Otra estirpe Plegaria Tenían una fuerte carga erótica Y estaban llenos de Feminismo Simbolismo Sensualidad Y sexo En sus primeros poemas El erotismo se desarrolla Con figuras De cisnes Lagos Y jardines perfumados Su poesía con el tiempo Evolucionó Y sus imágenes Fueron más atrevidas Y poco convencionales Dio una nueva visión Al lenguaje De una mujer Primero La crítica la admiró Pero luego Esto provocó el desconcierto De sus contemporáneos En la cita De Delmira Agostini Se sugiere Que la anticipación del placer Es mejor Que el placer Propiamente dicho La sorpresa Es un síntoma En el amor La anticipación Es promesa Del goce Es un ensanchamiento Del placer Poco se sabe De lo que sucedió En esa cita Apasionada Es uno de los grandes Poemas de amor De Delmira Agostini Que posee Un rasgo profético Que anticipa El final trágico De su autora Amor Delmira Agostini Yo lo soñé Impetuoso Formidable Y ardiente Hablaba El impreciso Lenguaje Del torrente Era un mar Desbordado De locura Y de fuego Rodando Por la vida Como un eterno Riego Luego Soñé Lo triste Como un gran Sol poniente Que dobla Ante la noche La cabeza De fuego Después Rió Y en su boca Tan tierna Como un ruego Sonaba Sus cristales El alma De la fuente Y hoy sueño Que es vibrante Y suave Y riente Y triste Que todas las tinieblas Y todo el iris Viste Que frágil Como un ídolo Y eterno Como Dios Sobre la vida Toda Su majestad Levanta Y el beso Cae ardiendo A perfumar Su planta En una flor De fuego Deshojada Por dos Delmira Agustini 1886 1914 Escritora Uruguaya Boca a boca Delmira Agustini Copa de vino Donde quiero Y sueño Beber la muerte Con frucción Sombría Surco de fuego Donde logra En sueño Fuertes semillas De melancolía Boca Que besas A distancia Y llamas En silencio Pastilla De locura Color de sed Y húmeda De llamas Verja De abismos Estudenta Dura Sexo De un alma Triste De gloriosa El placer Unges De dolor Tu beso Puñal De fuego En vaina De endeleso Me come En sueños Como un cáncer Rosa Joya Joya De sangre Y luna Vaso Pleno De rosas De silencio Y de armonía Nectario De su miel Y su veneno Vampiro vuelto Mariposa Mariposa Al día Tijera ardiente De glaciales Lirios Pañal De besos Ánfora Viviente Donde brindan Delicias Y de livios Fresas De aurora En vino De poniente Escuche De encendidos Terciopelos En que su voz Es fúlgida Presea Alas del verbo Amenazando vuelos Calis En donde el corazón Flamea Pico rojo Del buitre Del deseo Que hubiste sangre Y alma Entre mi boca De tu largo Y sonante Picoteo Brotó una llaga Como flor De roca Inaccesible Si otra vez Mi vida Cruzas Dando a la tierra Removida Siembra de oro Tu verbo fecundo Tú curarás La misteriosa herida Livio de muerte Cóndor De vida Flor de tu beso Que perfuma Al mundo Del mira Agustini Poeta y escritora Uruguaya La cita Del mira Agustini En tu alcoba Techada De ensueños Haz de roche De flores Y de luces De espíritu Mi alma Calzada De silencios Y vestida De calma Irá a ti Por la senda Más negra Esta noche Apaga las bujías Para ver Cosas bellas Cierra Todas las puertas Para entrar La ilusión Arranca Del misterio Un manojo De estrellas Y enflora Como un vaso Triunfal Tu corazón Y esperarás Sonriendo Y esperarás Llorando Cuando llegue Mi alma Tal vez Reces Pensando Que el cielo Dulcemente Se derrama En tu pecho Para él Amor divino Ten un diván De calma O con el lirio Místico Que es su arma Mi alma Apagará Una a una Las rosas De tu lecho Delmira Agustini Poeta y escritora Uruguaya Oscar Wilde Era un célebre dramaturgo irlandés Que se divertía Incomodando a la sociedad De la Inglaterra victoriana Vestía abrigos de piel Entonces reservados A las mujeres Y con su gestualidad Amanerada Y humor Desvergonzado Amenizaba Los cócteles De la alta sociedad Sobre todo Cuando hablaba De sexo Y amor A pesar de eso Era Alguien Que era requerido Siempre Por su compañía Pero tratarlo Como un irreverente Sería negar Parte De la personalidad De uno de los más grandes De la literatura Por encima de todo Exaltó la belleza Tenía Un gran conocimiento Del hombre Una experiencia Extrema Y descubría Las entrañas Del alma humana Wilde Escribió Sobre el placer El erotismo La belleza Pero también Sobre la tentación El engaño La traición La culpa Había nacido En el seno De una familia Intelectual Irlandesa Su vida Su vida adulta La pasó En los lugares Más snob De Londres Allí Navegó Entre la hipocresía Moralista De la sociedad Victoriana Y tendencias Sexuales Que en él Eran muy libres Y que no reprimía Para nada Pero Sus enemigos Pudieron Con él En 1895 Fue encarcelado Por Homosexual Más tarde El ostracismo Y posterior Destierro Apagaron La llama De su vocación Muriendo Solo Y enfermo En París Cuando apenas Contaba Con 46 años En el salón dorado Oscar Wilde Una armonía Sus manos De marfil Sobre las teclas Extraviadas En sorpresiva Fantasía Así los álamos Agitan Sus hojas Lándidas Como la espuma A la deriva En el mar inquieto Cuando las olas Muestran Los dientes A la brisa Cayó Un muro De oro Su pelo Dorado Delicado Tul Cuya trama Se hila En el disco Impávido De las maravillas Girasol Que se retuerce Para encontrar El sol Cuando las sombras De la noche negra Pasaron Y la lanza Del lirio Está coronada Y sus dulces Labios rojos Sobre estos labios Míos Ardieron Como el fuego De rubíes Incrustados En el candil Inquieto De la capilla Carmesí O en sangrantes Heridas De granadas O en el corazón Del loto Solitario En la sangre Vertida Del vino rojo Oscar Wilde Escritor Irlandés 1854 1900 Juan Gelman Fue un escritor Traductor Y periodista Argentino Nacido En 1930 Abandonó Su carrera De química Para dedicarse Al destino De las letras Por el cual En el año 2007 Obtuvo El premio De literatura En lengua Castellana Miguel de Cervantes Por esa capacidad De jugar Con la musicalidad Y el ritmo De las palabras Gelman Nunca consideró A la poesía Como una profesión Decía Que la poesía Llegaba Cuando ella quería Y no es que uno La pudiera invocar O convocarla Decía que nadie Se sentaba A escribir poemas Porque quería O porque se lo proponía Su obra Estuvo asignada Tanto por el amor Como por el dolor Y la muerte En sus poemas cortos Describe elementos sensuales Enfocados Gracias al uso correcto De las metáforas En el que utiliza Elementos relacionados Con la primavera Para plasmar Lo que es la pasión Tiene un estilo Delicado Utiliza sus facultades Para componer Maravillosas obras Cargadas de sentimientos Y pensamientos Música Decir Que esa mujer Era dos mujeres Es decir poquito Debía tener Unas doce mil Trescientas noventa y siete Mujeres en su mujer Era difícil saber Con quien trataba uno En ese pueblo de mujeres Ejemplo Yacíamos En un lecho de amor Ella era un alba De algas fosforescentes Cuando la fui a abrazar Se convirtió en Singapur Llena de perros Que aullaban Recuerdo Cuando se apareció Envuelta en rosas De agadir Parecía una constelación En la tierra Parecía que la cruz del sur Había bajado a la tierra Esa mujer brillaba Como la luna En su voz derecha Como el sol Que se ponía en su voz En las rosas Estaban escritos Todos los nombres De esa mujer Menos uno Y cuando se dio vuelta Su nuca Era el plan económico Tenía miles de cifras Y la balanza de muerte Favorable a la dictadura militar Nunca sabía uno A donde iba a parar Esa mujer Yo estaba Ligeramente desconcertado Una noche Le golpeé el hombro Para ver con quien era Y vi en sus ojos De ciertos Un camello A veces Esa mujer Era la banda Municipal De mi pueblo Tocaba dulces Valses Hasta que el trombón Empezaba a desafinar Y los demás Desafinaban con él Esa mujer Tenía la memoria Desafinada Usted podía Amarla Hasta el delirio Hacerle crecer Días Del sexo Tembloroso Hacerla volar Como pajarito De sábana Al día siguiente Se despertaba Hablando De Malevique La memoria Le andaba Como un reloj Con rabia A las tres De la tarde Se acordaba Del mulo Que le pateó La infancia Una noche Del cer Ellaba mucho Esa mujer Y era una banda Municipal La devoraron Todos los fantasmas Que pudo alimentar Con sus miles De mujeres Y era una banda Municipal Desafinada Yéndose Por las sombras De la placita De mi pueblo Yo compañero Una noche Como esta Que nos empapan Los rostros Que a lo mejor Morimos Monté en el camellito Que esperaba En sus ojos Y me fui De las costas Tibias De esa mujer Callado Como un niño Bajo los gordos Buitres Que me comen De todo Menos el pensamiento De cuando ella Se unía Como un ramo De usura Y lo tiraba En la tarde Preguntas Ya que navegas Por mi sangre Y conoces Mis límites Y me despiertas En la mitad del día Para acostarme En tu recuerdo Y eres furia De mí Paciencia Para mí Dime ¿Qué diablos hago? ¿Por qué te necesito? ¿Quién eres Muda, sola Recorriéndome Razón de mi pasión? ¿Por qué quiero llenarte Solamente de mí Y abarcarte Acabarte Mezclarme a tus huesitos Y eres única patria Contra las bestias El olvido? ¡Gracias! 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 Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Y soñarte Se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gusta Charles Baudelaire Fue un poeta y crítico francés, precursor del simbolismo Estudió Derecho y comenzó su carrera como escritor en la prensa Tuvo gran popularidad gracias a sus traducciones de relatos de Edgar Allan Poe Su principal obra fue Las flores del mal Que marcó un hito en la poesía francesa Es una antología de poemas catalogados como malditos Que dan ejemplo de simbolismo y decadentismo francés El concepto del amor de Baudelaire Es a través de su visión dual de la mujer Como ángel y demonio Forma parte del placer y del olvido Es liberador Esa concepción Al tiempo Forma también parte de las flores del mal Que arrastra al poeta a su perdición El amor engañoso Charles Baudelaire Cuando te veo cruzar Oh, mi amada indolente Paseando el hastío de tu mirar profundo Suspendiendo tu paso tan armonioso y lento Mientras suena la música que se pierde en los tejados Cuando veo en el reflejo la luz que la acaricia Tu frente coronada de un mórbido atractivo Donde las luces últimas del sol traen a la aurora Y como los de un cuadro tus fascinantes ojos Me digo Qué bella es Qué lozanía extraña El hornado recuerdo Pesada y regia torre La corona Y su corazón prensado como fruta Y su cuerpo están prestos para el más sabio amor ¿Serás fruto Que en otoño Da maduros sabores? Vaso fúnebre Que aguarda ser colmado Por las lágrimas Perfume Que hace soñar En aromas desconocidos Almohadona acariciante O canasto de flores Sé Que hay ojos arrasados Por la cruel melancolía Que no guardan escondido Ningún precioso secreto Bellos arcones sin joyas Medallones sin reliquias Más vacíos y más lejanos Oh cielos Que estos dos ojos tuyos Pero no basta que seas La más sutil apariencia Alegrando el corazón Que huye de la verdad ¿Qué más da Tontería en ti O peor aún La indiferencia? Te saludo Adorno o máscara Solo adoro Tu belleza Charles Baudelaire Charles Baudelaire Escritor francés El vino de los amantes Charles Baudelaire Charles Baudelaire Hoy es espléndido el espacio Sin freno Ni espuelas Ni brida Partamos a lomos del vino Hacia un cielo mágico y divino Como dos ángeles torturados Por un implacable placer En el cristal azul Del amanecer Sigamos tras el espejismo Balanceándonos Sobre el filo Del torbellino inteligente En un delirio paralelo Hermana Navegando juntos Huiremos sin tregua O reposo Al paraíso de mis sueños Charles Baudelaire 1821-1867 Escritor francés Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano En el verano Aumentará el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano Aumentaré el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida César Vallejo Fue un poeta peruano Nacido en 1892 Está considerado como una de las grandes figuras de la poesía hispana Y fue el impulsador de la vanguardia latinoamericana Durante mucha parte de su vida sufrió grandes penurias económicas Que nunca menguaron la calidad de su escritura Para escapar a las persecuciones De que fue víctima en el Perú Se marchó a Europa Recorriendo Francia, Rusia y España En un esfuerzo inaudito Por superar la etapa de decepciones y amarguras Que sufrió en su patria Trabó amistad con grandes intelectuales Como Tristán Zara Luis Aragón El pintor Juan Gris Y Vicente Huidobro Entre otros Publicó en 1918 Los Heraldos Negros Y Trilse En 1922 España Aparta de mí este cáliz Y poemas humanos En forma póstuma Después de una vida De estrecheces económicas Y tras una larga enfermedad Murió en París En 1938 Analizando algunos De los poemas eróticos Del poeta peruano César Vallejo Tomamos en cuenta Dos aspectos centrales La deducción de significados Mediante la representación Del lenguaje simbólico Y aquellos relacionados Con el estilo Tales como Léxico Sonido Algunos procedimientos De su construcción Entre otros Que en conjunto Hacen a su obra artística La significación Se halla En estrecha relación Con la idea Arquetípica De la muerte En tanto Parte del ciclo vital Y el acto sexual Se representa por el poeta Como pequeña muerte Trince Es la obra Más vanguardista De la literatura Latinoamericana Del poeta peruano César Vallejo Se inscribe En el contexto Cultural cristiano Dentro del cual Vivió y se educó El poeta Y su concepción De la muerte Forma parte Del arquetipo universal Muerte-vida Presente En toda su obra Bajo diferentes modalidades El poeta Elabora Las representaciones Simbólicas De la muerte En sus poemas Relacionados Con diferentes temáticas Entre ellas El tiempo La existencia La orfandad El amor La sexualidad A los que siempre Subyace El esquema Primordial Muerte-vida O el vínculo Indisoluble Entre los componentes De la dualidad Pienso en tu sexo César Vallejo Pienso en tu sexo Simplificado el corazón Pienso en tu sexo Ante el hijar Maduro del día Palpo el botón De dicha De dicha Está en sazón Y muere Un sentimiento antiguo Degenerado Enceso Pienso en tu sexo Surco Más prolífico Y armonioso Que el vientre De la sombra Aunque la muerte Concibe Vive y pare De Dios mismo O conciencia Pienso Si en el bruto libre Que goza Donde quiere Donde puede O escándalo De miel De los crepúsculos O estruendo mudo César César Vallejo Poeta Y escritor Peruano Subes Centelleante De labios Y de ojeras Por tus venas Subo Como un can herido Que busca el refugio De blandas aceras Amor En el mundo Tú eres un pecado Mi beso En la punta Chispeante Del cuerno Del diablo Mi beso Que es credo Sagrado Espíritu En el orópter Que pasa Puro En su blasfemia El corazón Que engendra Al cerebro Que pasa Hacia el tuyo Por mi barro triste Platónico Estambre Que existe En el cáliz Donde tu alma Existe Algún penitente Silencio Siniestro ¿Tú acaso Lo escuchas Inocente Flor Y saber Que donde no hay Un Padre Nuestro El amor Es un Cristo Pecador El amor El amor Es un Cristo El amor Es un Cristo El amor Adelante, quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea Como estoy llorando de amargo dolor Es tan difícil controlar tanta amargura Que no me importa terminar en la locura Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante, quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Octavio Paz fue un escritor mexicano Que junto a Pablo Neruda y César Vallejo Conformaron una triada de grandes poetas Tras el declive del modernismo Y lideraron la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX Fue premio Nobel de literatura en 1990 Su vasta producción se encuadra en dos géneros La lírica y el ensayo Su poesía se adentró en los terrenos del erotismo La experimentación formal y la reflexión sobre el destino del hombre Hay tres grandes fases en su obra poética En la primera el autor Pretende penetrar a través de la palabra En un ámbito de energías esenciales Que lo lleva a cierta impersonalidad En la segunda Entroncó con la tradición surrealista Antes de encontrar un nuevo impulso En el contacto con lo oriental En la última etapa de su trayectoria lírica El poeta dio prioridad A la alianza entre erotismo y conocimiento Sus primeras composiciones Respondían a una estética neorrománica Con fuertes preocupaciones sociales Pero pronto le añadió Una temática existencial Que giraba en torno al sentimiento de soledad A los problemas de su tiempo La comunicación y la posibilidad del amor Esto llevó a que fuese como un instrumento De conocimiento de sí mismo y del mundo En suma una poesía de signo metafísico El surrealismo le enseñaría El poder liberador de la palabra Con la valoración de lo irracional La posibilidad de devolverle al lenguaje Dimensiones míticas Se regresó a la vanguardia Y a un retorno a la palabra mágica Ello se materializó en poemas Que van desde águila o sol A una extensa y magistral composición Titulada piedra de sol En 1957 Construida a partir De los mitos aztecas Del tiempo circular Esta obra es señalada a menudo Como una de sus obras maestras La trascendencia El éxtasis Y la contemplación Son los tres ejes que sustentan El encuentro íntimo En las obras del autor mexicano El erotismo Es frecuente en sus libros El propio Paz decía Mis primeros poemas Fueron poemas de amor Y desde entonces Este tema Apareció en mi poesía El erotismo En Paz Aparece A través de tres fases Esas fases Mantuvieron ciertas semejanzas Pero también aparecieron diferencias Uno de esos cambios Es la manera en que Paz Concibe la culminación Del encuentro erótico Las diferentes nociones Del erotismo Que aparecieron en su obra Se fueron Combinando entre sí En su fase inicial El encuentro erótico Se plantea como una trascendencia Hacia la plenitud En otra fase Como la percepción Del instante Y finalmente Como un volver Al comienzo Un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo solo Solo un cuerpo Un cuerpo Como día derramado Y noche devorada La luz De unos cabellos Que no apaciguan nunca La sombra De mi tacto Una garganta Un vientre Un vientre que amanece Como el mar Que se enciende Cuando toca la frente De la aurora Unos tobillos Puentes del verano Unos muslos nocturnos Que se hunden En la música verde De la tarde Un pecho que se alza Y arrasa las espumas Un cuello Solo un cuello Unas manos tan solo Unas palabras lentas Que descienden Como arena caída En otra arena Esto Que se me escapa Agua y delicia oscura Mar Naciendo O muriendo Esos labios Y dientes Esos ojos Hambrientos Me desnudan De mi Y su furiosa gracia Me levanta Hasta los quietos cielos Donde vibra el instante La cima de los besos La plenitud Del mundo Y de sus formas Este poema Es un fragmento De bajo tu sombra clara Octavio Paz Escritor mexicano Cuerpo a la vista Y las sombras Se abrieron otra vez Y mostraron tu cuerpo Tu pelo Otoño espeso Caída de agua solar Tu boca Y la blanca disciplina De sus dientes Caníbales Prisioneros en llamas Tu piel De pan Apenas dorado Y tus ojos De azúcar Quemada Sitios En donde el tiempo No transcurre Valles Que solo mis labios Conocen Desfiladero de la luna Que asciende A tu garganta Entre tus senos Cascada Petrificada De la nuca Alta meseta De tu vientre Playa sin fin De tu costado Tus ojos Son los ojos fijos Del tigre Y un minuto después Son los ojos húmedos Del perro Siempre hay abejas En tu pelo Tu espalda Fluye tranquila Bajo mis ojos Como la espalda Del río A la luz Del incendio Aguas dormidas Golpean Día y noche Tu cintura De arcilla Y en tus costas Inmensas Como los arenales De la luna El viento Sopla Por mi boca Y su largo quejido Cubre Con sus dos alas grises La noche De los cuerpos Como la sombra Del águila La soledad Del páramo Las uñas De los dedos De tus pies Están hechas Del cristal Del verano Entre tus piernas Hay un pozo De agua dormida Bahía Donde el mar De noche Se aquieta Negro caballo De espuma Cueva Al pie De la montaña Que esconde Un tesoro Boca Del horno Donde se hacen Las hostias Sonrientes labios Entre abiertos Y atroces Nupcias De la luz Y la sombra De lo visible Y lo invisible Allí espera La carne Su resurrección Y el día De la vida Perdurable Patria de sangre Única tierra Que conozco Y me conoce Única patria En la que creo Única puerta Al infinito Octavio Paz Escritor Mexicano Va y ven Vuelve a la noche Racimo de horas sombrías Córtalo Come el fruto De tiniebla Saborea La ignorancia Con orgullo De árbol Plantado En pleno Torbellino Te desvistes Con el gesto Del agua Saltando De la peña Abandonas Tus cuerpos Con los pasos Con los pasos Con los pasos Sonámbulos Del viento Te arrojas En el lecho Con los ojos Cerrados Buscas tu más Antigua desnudez Caigo en ti Desierto Desierto inmenso La lámpara La lámpara Nacen Nacen muchos pájaros Nacen muchos pájaros No sé a dónde estamos Un alveolo escarlata Nos encierra Ríes Las piernas del río Se cubren de hojas No sé a dónde vamos Hoy es ya mañana En mitad de la noche Hoy que se abre Y se cierra Nunca se mueve Y no se detiene Corazón que nunca se apaga Hoy Un pájaro se posa En una torre de granizo Siempre es mediodía Olvida aquel instante En que con tanto miedo Te dije temeroso Que había que renunciar Nuestro amor es tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cause llanto Es este amor prohibido Nuestra felicidad Yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de pecar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Hay un mundo imposible Que nubla nuestras vidas Hay un cielo de sombras Que no nos deja luz Y a pesar de tus cosas Y a pesar de las mías Por sobre todo el mundo Mi mundo serás tú Aunque todo se oponga Tú estarás en mi vida Tú estarás en la espuma Que en el mar va jugando Estarás como estrella De mi eterna sonrisa Y olvidándolo todo Y olvidándolo todo Seguiremos pecando Yo seguiré venciendo Que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Las fuentes consultadas Para este trabajo Son Amediavoz.com Es.slideshare.net Biografías y vidas.com Elpsicoanalítico.com.ar Webs.ucm.es Es.scrib.com Escritores.org Google.com Elpaís.com Elespejogótico.blogspot.com Es.wikisource.org Cbc.cervantes.es Ciudaddetarifahalminuto.com Pinterest.com.mx Notimerica.com Fili.com.blogspotdevin.com Edisciplinas.usp.br Poesia.com.blogspotdevin.com Poesia.com.blogspotdevin.com Rebelión.org Rebelión.org Poetas.com.blogspotdevin.com Andaluces.com.blogspotdevin.com www.altaseduccion.com www.academiadelamor.com www.escribirte.com.ar www.emanantial.com.ar www.catedra.com www.sendalibros.com www.matadonetwork.com www.circulodepoesia.com www.ciudadceba.com www.revistadeletras.net www.trianart.com www.poeticos.com www.letralia.com www.buscapalabra.com www.escritas.org www.escritas.org www.buscapalabra.com 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 Que hay detrás de mi piel Júrame una y otra vez que tú Intentarías amarme más Solo un poco más que ayer Como si fueras tú La vela y yo su luz Para iluminarnos tú y yo Casi nada, muy poquito Dentro del cuarto en un rincón Escondido, solo por amor La oscura habitación Tu cuerpo el mío El tiempo de un reloj Escondido, solo tú y yo Atrapado sin poder salir Del interior, de tu interior Mientras que hacemos el amor Bésame Mientras sientes la piel Que hay detrás de mi piel Júrame una y otra vez que tú Intentarías amarme más Solo un poco más que ayer Como si fueras tú El tiempo de un reloj Escondido, solo tú y yo Atrapado sin poder salir Atrapado sin poder salir De tu interior Mientras que hacemos el amor Tan lecinamente intercambiamos Tan lecinamente intercambiamos el calor El amor Mientras que hacemos el amor El amor Te brilló Y ahora llegó el momento de la sección de los poetas elegidos Esta semana seleccioné una poesía de Sonia Crespo, de España Y otra de Juan Carlos Falli, de Argentina Que me parecieron muy bonitas las dos y muy sensuales Y también les voy a dejar una de mi autoría Que espero les agrade Los dejo para que escuchen los versos Letras De Sonia Crespo, de España Deseo sentir todo tu amor En el lecho de mi soledad Eres el ocupante de mi pensamiento Dejando todo mi instinto despierto Deseando poderme a ti entregar Mi cuerpo Se vuelve vergel Lacivo jardín de pasión Que espera volverse tu posición Perdiéndose A tus sueños de placer Toda mi piel se ruboriza Imaginando cada caricia Propinada con tu pericia Al tiempo que mi vello se eriza El clavel de mi feminidad Busca tu manantial que inunda Hasta mi cavidad más profunda Haciendo a mi alma temblar Me sumerjo Entre ensoñaciones En el valle Donde tu amor Me lo entrega con ardor Saciando Todas mis tentaciones No te olvides Que te espero Donde el deseo Se vuelve lujuria Para disfrutar Del éxtasis De nuestra furia Devorándonos Como animales En celo Deseo sentir Todo tu amor Sonia Crespo Todos los derechos Reservados España Diosma Patricia Davis En voz Y edición Desde Buenos Aires Argentina Letras De Juan Carlos Fassi De Argentina Penumbras Te acercas a mí En puntas de piel Cual bailarina clásica Mientras una débil Claridad Entre la luz Y la oscuridad Se apodera De la habitación Con una suave Esencia a rosas En la penumbra Tu cuerpo desnudo Insinuante Al andar Solo cubres Los pechos Con hilos dorados De tu cabello Extiendo mis brazos Para recibirte El aroma Que irradias Eclipsa Mis sentidos Te cobijas En mi cuerpo Cual mariposa Antes de nacer En su capullo Nuestras piernas Se enredan Se nos eriza La piel Despojados De prejuicios Nos amamos Nos brindamos El uno Al otro Así extasiados De amor Nos sorprende La mágica aurora En una perfecta Conjunción De dos amantes Mis ojos Ávidos Por verte Despertar Mientras acaricio Tu desnudo cuerpo Para volvernos Amar Penumbras Juan Carlos Faggi Todos los derechos Reservados Argentina Diosma Patricia Davis En voz y edición Desde Buenos Aires Argentina Letras De mi autoridad Inspiración De nuestra nada Somos No somos nada Nada Que tenga una etiqueta Somos solo Un sentir Un palpitar Un pensamiento Que alborota La sangre Un capricho Un deseo Antojadizo Un desborde Una mentira Y mil verdades Una luz Cercada Cercada de sombras Un silencio Y un grito Tapado Un secreto Y un sincero Manifiesto A veces A veces Búsqueda Otras Soledad Soledad Nada Y mucho somos Un enfado Y una sonrisa Una lágrima Una lágrima Y una duda Una necesidad Un reclamo Y después de todo Un suspiro que estremece Somos Diosma Patricia Davis Derechos De autora Reservados 16 de enero De 2023 Buenos Aires Ciudad autónoma De Argentina Siempre serás la niña Que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco De mi desengaño Sigo aquí en mi sueño De seguirte amando Será 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 como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte a ti Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Sin poder besarla Tan cerca de tu piel Sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Sigo caminando En esta cueva roja Morir tras de tu huella Convertida en sombra Beso del amor Que me negaste un día Contando los segundos Que pasan por verte Haciéndote culpable De mi propia suerte Chocando hasta despierto Con hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte a ti Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido No sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Así llegamos al final De este programa Deseo desde mi corazón Que les haya agradado Siempre pongo Lo mejor de mí Para hacer un trabajo Completo Y agradable Y espero que haya logrado Mi objetivo Agradezco muchísimo A todos los que estuvieron Escuchando el programa Y acompañando En el chat Hasta la próxima semana Donde vamos A seguir Conociendo Un poco más De la poesía Agradezco muchísimo La audiencia Y la atención Desde Buenos Aires Argentina Diosma Patricia Davis ¡Gracias! ¡Gracias!